El primero de junio del 2019, Mario Eduardo Olivo Acuña, de 21 años de edad, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, salió de su casa, acompañado de su exnovia, para dirigirse a Ciudad Madero. Su padre comenzó a llamarlo aproximadamente a las 8 de la noche, pero Mario ya no respondió. Sus familiares no volvieron a saber nada de él. Inmediatamente sus padres comenzaron a buscarlo desesperadamente. Lamentablemente después de una larga búsqueda, no lograba andar con su paradero, y 48 días después, por fin supieron de él. Estaba muerto y su cuerpo había sido desmembrado. Ese fatídico día, su padre lo vio salir de su casa con su exnovia. Mario se veía muy contento, ya que Keren había sido una persona muy importante para él en su vida. Al padre le sorprendió, ya que tenían 3 años de no ser novios. El padre comenta que Keren lo anduvo buscando para sacarlo de su domicilio. El día primero de junio que Mario desapareció, Keren fue por él aproximadamente a las 11 de la mañana. Su padre los vio cuando él regresaba de llevar agua de una purificadora. Al verlos, se paró, ya que se le hizo extraño verlos juntos, y ella únicamente volteó a verlo y le sonrió. Pasaban los días y no se sabía nada de Mario, mucho menos que la exnovia era la sospechosa. Tras la larga búsqueda, encontraron a Mario sin vida en un tambo, el cual estaba relleno de cemento, y solo se encontraron algunas partes del cuerpo, pero no estaba la cabeza. Después, las autoridades encontraron la cabeza en una casa de Ciudad Madero. Cuando los padres de Mario se comunicaron con Keren para preguntarle qué era lo que había pasado, ella le respondió que no sabía nada de él, porque ella había regresado sola a su casa, ya que Mario se había retirado con 3 amigos de la universidad que lo habían invitado a desayunar. Los familiares de Mario hicieron algunas marchas, en donde colocaron fotografías. La noticia corrió como pólvora a través de las redes sociales. Amistades de Mario se unieron a la búsqueda, así como compañeros de la universidad. Keren había proporcionado información específica para lograr el secuestro de Mario. Los implicados habían asesinado a Mario desde el día que lo privaron de su libertad, y buscaron la forma de deshacerse del cuerpo, así es que decidieron descuartizarlo y colocar sus restos en una tina. Hubo otro implicado, de nombre César Adrián N., alias La Paquita, amigo de Gilberto, quien fue el primer detenido por las autoridades. Este confesó el horrendo crimen y dijo que Gilberto le había hablado para desmembrar el cuerpo de Mario, y que el motivo del crimen había sido por celos. También hubo otro joven quien había sido invitado a participar en el crimen, pero él se negó y acudió a la policía a denunciarlos, por lo que él tenía que permanecer como testigo protegido, y él fue quien dio toda la información. Por esta razón, se solicitó orden de aprehensión y se logró la detención de los tres implicados, Gilberto, Karen y César Adrián. Después de la confesión del hombre que quedó como testigo protegido, pudieron detener a Gilberto y a Karen. Se les dictó prisión preventiva por el tiempo que duraría el proceso. En enero del 2022, se dio a conocer que los asesinos podrían alcanzar la pena máxima de 50 años de prisión, y después de una larga espera, la sentencia llegó en diciembre del 2022, pero únicamente para César N., quien fue hallado culpable y fue sentenciado a 50 años de prisión. Aún está a la espera que los coautores Gilberto y Karen sean llamados para resolver su responsabilidad penal por el crimen de Mario. El padre de Mario, orgulloso de su hijo, dijo que era un joven muy noble y de muy buen corazón, que siempre veía por los demás, por sus amigos y sus familiares. Mario perdió la vida por una trampa que su exnovia le tendió. Mi hijo, ¿qué te puedo decir? Mario Eduardo era un ser maravilloso, un ser muy amoroso, un ser que siempre se preocupaba por el prójimo, por ayudar a sus amigos, a su familia. Siempre tenía una palabra de aliento para sus amigos cuando tenían alguna dificultad. El padre de Mario comentó que quisiera saber por qué le arrebataron así la vida a su hijo y que Karen, su exnovia, había sido como una hija para ellos, que se desvivían por ella, que era muy lamentable. Quien había sido el amor de su hijo, lo había entregado a la muerte. El padre de Mario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!